Esto es muy simple, pero tienes que seguir mis instrucciones para que puedas ver que estoy en la línea de tiempo de edición de Cucut PC y he importado algunos de los videos. Ahora déjame mostrarte cómo fusionar dos videos como este es el primer video digamos y este es el segundo video que estoy arrastrando justo al lado. Ahora puedes ver que tiene ya se ha fusionado uno al lado del otro, pero cómo agruparlo como un video para que tenga que seleccionar ambos videos como este. Haga clic en el botón derecho y luego podrá ver un clic de grupo de botones, es decir, se han recortado dos videos, puedes ver que no lo seleccioné, pero si lo arrastro, ambos lo están arrastrando al mismo tiempo. Ahora puedo hacerlo simplemente desagrúpelo haciendo clic en un grupo como este. Puede verlo para que también pueda hacerlo llevando el video a la otra línea de tiempo y pueda hacer lo mismo. Puedes ver así que esto es muy sencillo así que si este tutorial te ayudó como este video y no te olvides de suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente.